Y esta noche está de visita aquí en la ciudad de los vientos la primera actriz mexicana Angélica Aragón. Ella estuvo en Pilsen en una escena donde fue reconocida con el galardón Sor Juana del Museo Nacional de Arte Mexicano por su gran legado artístico y también su huella que ha dejado en el cine y la televisión. Por si bien sabemos, pues Angélica Aragón es muy conocida por esos personajes inolvidables como en Mirada de Mujer, Vivir Un Poco y también en grandes películas de Hollywood. Celebro mucho el festival Sor Juana y el reconocimiento que se les ha hecho, se les hace y se les sigue haciendo a las mujeres latinas más destacadas de esta comunidad. Muchísimas felicidades a ella y bueno, hay que destacar que este premio es parte del Festival Sor Juana del Museo Nacional de Arte Mexicano en Pilsen para celebrar los aportes de las mujeres en las artes y también en muchos otros. Gracias. Gracias. Gracias.